Todavía estamos en la larga, aleluya, y hay que seguir hacia adelante hermano, venga lo que venga, esta mañana hay un mensaje del yermo, que tenemos que cubrirlo con el yermo, porque ese es el que cubre la cabeza, gloria a Dios, y el yermo es la palabra de Dios para que el enemigo no venga a ser unido en la cabeza, gloria a Dios, y mantenernos firmes y seguir hacia adelante, que es lo que más importa, aleluya, venga lo que venga hermano, siga hacia adelante, que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, y el siempre va a ser nuestra esperanza. Oh mi alma te adora Jehová, te doy gloria y honra, porque tú eres maravilloso Señor, gracias por este día Señor, mi alma te bendice, te bendice, te bendice, oh mi alma te bendice Jesús, aleluya, oh mi alma te bendice Señor, aleluya, oh bendice este lugar Jehová, glorificate Padre, oh mi Dios, mire esta ofrenda que va a ser colectada Padre, la presentamos delante de ti Señor, oh bendice Él en una forma especial Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, amén, gloria a Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.